Gracias, conocidos Y de verdad, gracias Muchas, muchas gracias, gracias Aunque, ¿saben qué? Tengo que decir algo Le quitaron dos puntos a mi Cruz Azul Perdón Ok Tenía que decirlo, si no, me estoy ahorrando el psicólogo, gracias Pero, ¿saben qué? Hoy, el amor es gratis, güey, no es Es vicio, sí Se nos ha hecho 15 vicio Esperamos que no salga caro el día de hoy No salga caro el día de hoy No, no es es que el sol no me cae No creo que ella vaya a morir No te sienten a las miradas de hoy Es todo para un ciércoco hasta hoy Estoy en el fondo Y me puedo salir Estoy abandoninado a sufrir Vida sin presión Nada que bailar Hizo que me tiras hasta hoy Saber por donde voy Como vivir tan menos de ti Solo adorame, solo adorame Envolta a unir sin tensión de aquí Solo adorame, solo adorame Y así porque sabes a dónde Solo amor a fe Solo adorame, solo adorame Vivo despierto, un día sin sol Es todo tan cierto hasta hoy Estoy en el mundo, no puedo salir Estoy tan condenado a sufrir Vida sin precio, no hay que pagar Para poder tenernos aquí Solo adorame, solo adorame Por pensar en que en Dios Fue más en las adjudicciones Fue más en las adjudicciones Fue más en el cielo mismo Fue más en las adjudicciones 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 Estoy tan sin tensión de aquí Solo adorame, solo adorame Solo adorame, solo adorame Solo adorame, solo adorame Todo adorame, solo adorame